Comentamos desde el Plan Provincial de Lectura y Escritura de la Provincia de Buenos Aires el encuentro desde la oralidad, que se está perdiendo mucho y se crea una magia con la palabra. Por eso hoy llenamos el teatro de historias, de cuentos, ahí están las cajas con las distintas historias que fueron saliendo en el teatro, viniendo niños de distintas escuelas, así que muy contenta. ¿Cuáles son algunas de las reacciones que te llevas de los niños a medida que vas narrando? Y sus expresiones, sus caras, su participación, sus risas, sobre todo eso, el disfrute de la palabra, meterse en la historia, de encontrarnos a través de un texto oral en el encuentro de las ideas que nos cuentan las historias. Es fundamental promover este tipo de actividades con el avance tecnológico que venimos llevando a cabo. Desde muy pequeños ya se les implanta la tecnología y por ahí hacerles saber que esta es otra forma de aprender también, de leer, de narrar, de distintas actividades que vienen desde la lectura. Sí, desde el plan provincial de lectura, que es donde represento y de escritura, apuntamos a eso, ¿no? La tecnología está y está muy bien que esté, pero no nos olvidemos de que nos podemos encontrar a través de las palabras, de la mirada, del gesto, de los silencios que también cuentan, ¿no? Y se forma esta magia maravillosa que es la narración oral. ¿Van a estar en otros lugares también de la provincia? Sí, de hecho vengo de Chascomús. Estuvimos ahora dos compañeras, están en Viamonte, cerquita acá. El lunes estoy en Junín dando talleres también, un taller de poesía y un taller sobre libro-álbum para docentes y bibliotecarias, donde van a venir todas las bibliotecarias y docentes de esta región. Así que por ahí hay chicas de acá que van a viajar a Junín, lunes y martes. Y sí, después seguimos, la idea es llegar a todos los lugares donde no llegó mucho el plan, los más alejados, en las escuelas rurales. Y cuando venimos así, la idea es esto, de si se puede juntarnos en un lugar y que los chicos puedan tener la posibilidad de venir a un lugar donde nos acoja la palabra para vivir estas rondas de narración, como llamamos al ciclo que estamos llevando a toda la provincia. Vamos a narrarle a los jóvenes, que es uno de los desafíos del plan de este año, que estamos entrando al secundario, un lugar impensado por ahí para los cuentos y los jóvenes se quedan maravillados porque hace mucho tiempo que por ahí nadie escucha un cuento, pero no son cuentitos, son cuentos para adultos, para jóvenes seleccionados. Y después vamos a estar en la biblioteca de Chacabuco, la Biblioteca Popular.